Muy bien, ahora vamos a llegar casi al final de nuestra edición de Tele13, pero nos vamos a despedir con el nuevo single del ex-Beatle Paul McCartney. Y en el video que invitó a Newman, que es un robot, él mismo reconoció que la idea nació de una imagen al despertar pensando en su portada de su disco. Con eso despedimos esta edición de Tele13. Muchas gracias. Muy buenas noches. Tele13 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 Tele13